Ya estamos en comunicación, bueno, porque tiene que ver con un video que se viralizó por las redes sociales. Así es. Vamos a recibir aquí en Informadísimas, en la radio y en el canal, a Sebastián Van Orton. Él es empresario, PYME, precisamente tiene una empresa de insumos médicos. Y bueno, lo que ha hecho es grabarse, de alguna manera haciendo catarsis, en la piel de lo que le pasa hoy a un empresario en este país. Sebastián, bienvenido aquí a la radio y al canal del ECO. Te saludan Cecilia y Andrea. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Cecilia? ¿Cómo estás, Andrea? Un gusto. Gracias por invitarme. Muy bien. Bueno, está bien dicho esta catarsis que hiciste mientras ibas manejando tu vehículo. Bueno, vamos a decir, porque si no después la gente malinterpreta. El teléfono estaba fijo, ibas haciendo una charla y un poco, bueno, contando la situación que para quien no ha tenido nunca un emprendimiento, sea desde el más pequeño hasta una empresa más grande, digo, no entiende todo lo que conlleva en lo económico y el sacrificio de poder tener un negocio y ni hablar de dar la posibilidad de trabajo a otras personas. Exactamente. Acá yo lo único que hice fue, como bien dijiste, describir una realidad económica que nos pasa en Argentina, no solo de este gobierno ni del anterior, sino creo que viene generaciones tras generaciones, año tras año, gobierno tras gobierno, que es el no poder avanzar, el no poder, pareciera como que está penalizado el crecimiento, el desarrollo personal del ser humano acá en Argentina. Porque yo lo vengo viendo no solo con esta actividad que hago, a ver, mi actividad principal es ser analista, yo soy productor de seguros matriculados, me especialicé en lo que es vida e inversiones y analizo, analizo situaciones problemáticas. Y esto viene desde un análisis general que yo vengo haciendo de por qué cada emprendedor, cada persona que arranca algo en Argentina, termina dejándolo, termina cerrando. Y es por estas trabas que yo menciono en el video, que se ponen traba tras traba, y que paradójicamente hablando, a la persona que recibe una ayuda del Estado no están. Entonces, ahí es donde está el problema. O sea, yo no veo mal con la ayuda social, o sea, para mí está perfecto ayudar a gente. El problema está en mantener generaciones de personas que no producen. Sebastián, vos partís de la base diciendo esto, ¿no? Como que el empresario de alguna manera está demonizado, que está mal visto que alguien que realiza una empresa, ¿no? Que se dedica a esto, que invierte y que desemplea gente, está mal que gane dinero, que le vaya bien, que tenga una actividad rentable. Claro, claro, tal cual. Pareciera ser que es así, o sea, que está penalizado el ahorro, está penalizado el querer generar, el querer crecer, y pareciera que está como premiado el punto de no hacer nada. Porque esa persecución que menciono yo en el video, a ver, mi video yo creo que también se viraliza. Hay dos razones por las que se viraliza algo. Porque lo que está haciendo una persona está súper mal, y vos querés compartírselo a alguien para que lo veas, y o porque te sentís identificado. Yo creo que acá tres millones de personas que son las que viralizaron lo que yo dije están identificadas con lo que a mí me está pasando. Contá rápidamente para aquellas personas que no pudieron ver tu video, rápidamente, no sé, tipo, ¿cuál monólogo o stand-up tiene que pasar uno cuando tiene un emprendimiento? Y vos tenés un emprendimiento, te despertás todas las mañanas viendo con qué modalidad nueva el gobierno de turno te va a permitir seguir trabajando, si podés o no hacer un cambio de billetes, si podés o no girar un cheque, si podés o no salir a vender. Y por otro lado tenés, a ver, ya pasa a segundo plano tener que preocuparte por si vas a vender o no. O sea, eso es algo como que pasa a segundo plano. Si no, a ver qué traba nueva tenés para seguir adelante con todo. Tener que decirle a un proveedor tuyo que no le podés levantar un cheque porque no pudiste vender o porque no pudiste llegar a tal o cual lugar. Tener que despertarte con... A ver, yo tengo un eslogan que digo es un día más de otro día igual. ¿Qué significa esto? Que vos te despertás todas las mañanas pensando que va a ser exactamente lo mismo y así se va a repetir eternamente. Eso lo que te quita es las ganas de seguir progresando, de seguir instruyéndote para seguir adelante. Te penaliza en un montón de acciones que vos tenés que llevar adelante para poder seguir avanzando en tu vida. Y eso es lo que le pasa a la mayoría de la gente que tiene un emprendimiento. El tener que ver cómo lleva adelante el día a día, el tener que ver cómo sigue pagando su cuenta, su factura, el colegio de sus hijos, el alquiler, la cuota del auto, nada, todo. O sea que una persona que no está acostumbrada a eso porque recibe una ayuda del 100% de lo que tiene, no lo vive. Una persona que está mantenida por el Estado, no lo vive eso. Vos entendés que los sucesivos gobiernos no han puesto mirada o la mirada atenta precisamente a la clase media que es la que produce, ¿entendés que está corrida precisamente esa visión? Por supuesto, nadie puso la mirada en la clase media. La clase media indefectiblemente termina siendo pobre en este país porque te ponen tartas trabas para crecer o que a ver, tenés dos opciones, o te volviste pobre, que un tipo emprendedor no va a ser nunca pobre porque en cuanto hay una crisis busca una oportunidad para seguir avanzando. Pero lo que describo yo en esa situación es que uno llega a tal nivel de cansancio que, como decía mi papá, es querer pelearte contra una montaña. Es inútil, no le vas a ganar nunca. Entonces te terminás yendo, te terminás yendo a un lado donde realmente todo corre o por lo menos no tenés la presión que tenés acá para poder vivir más tranquilo. Porque esto no pasa por si tenés mucha plata o poca. Esto pasa porque a grandes, a diferentes escalas, a todo el mundo le siente exactamente lo mismo. Yo tengo clientes de mucho dinero y tengo amigos que tienen mucho dinero y sienten exactamente lo mismo que yo. ¿Me entendés? Vos te referías, perdón, te referías particularmente en tu video a la situación de tu empresa. Vos hoy vendés o uno de tus emprendimientos es la venta de insumos médicos. Hoy uno entiende que, bueno, tendrías que tener un negocio óptimo, ¿no? Que estarías, bueno, con buena producción. ¿Cómo es la realidad hoy de tu emprendimiento? No, la realidad es que, a ver, yo armé una distribuidora en función de esta pandemia porque mi actividad principal se encontró en una situación de achate o meseta. Entonces dije, bueno, yo, como disculpando la expresión culo inquieto que soy, digo, ¿cómo genero plata? Y armé una empresita buscándole la vuelta a la situación. Y lejos de que si buscan los precios en internet, de como quien dice matar a la gente, todo lo contrario. Yo unifiqué el precio mayorista y minorista para que todos puedan acceder. Puse valores de referencia como los que el gobierno exige tener, pero siempre hay una traba que pareciera ser esto, ¿viste? Que uno si factura un poquito más, empiezan las cuestiones de por qué lo hiciste, cómo lo hiciste, a ver, justificame esto, justificame lo otro. Sí, esa presión de, no sé si persecutorio, pero todo el tiempo de tener un trabajo más como es el del contador presentando todo el día, que realmente son cosas muy complicadas. A lo mejor para la persona que nos está escuchando y que nunca ha tenido un comercio, se señala de afuera en esto de que se quejan si viven bien, pero el que la vive día a día es realmente estresante, como vos decís, a veces dan ganas de bajar los brazos, te lo digo yo, con dos negocios, a veces digo, ya está, se termina acá, y pensás en los empleados. ¿Sabés de lo que yo estoy hablando? A diferencia que, ojo, que la presión impositiva no es solo para el comerciante, porque entiendo que el que cobra el día 30 igual la tiene, porque tiene un impuesto que se llama ganancias que no corresponde, porque acá cada impuesto nuevo que hay, sea de la gestión que sea o del gobierno que sea, está para quedarse y no se va nunca más. Entonces esa presión que yo siento, a diferencia tal vez del que reciba el sueldo el día 30, que a eso le tengo que agregar el ver cómo vendo, la tiene también un empleado, y cada vez le rinde menos la plata. Entonces el problema está ahí, no solo en el independiente, sino que nadie da más con el tema de los impuestos. Y capaz que se me hizo tanto mi video porque yo soy una persona normal, como vos, como cualquier otro, no soy economista, ni mediático, ni nada, y se sentieron muchos identificados con lo que dije. No, no tenés miedo a, bueno, algún llamado, alguna represalia, alguna investigación. A que te caiga AFIP de un día para el otro con un, ¿no? Porque esto suele pasar. Mira, y me cae AFIP, o sea, le mostraré lo que tengo, que está en regla, y me dirán no puedes trabajar más, y le diré chocolate por la noticia, y bueno, buscaré otra manera de hacer las cosas, como pasa acá. O sea, ¿por qué? Por describir una realidad tendría que tener miedo, una realidad de este momento. ¿Por qué tendría que, cuál sería el punto de tener miedo a qué? No, sí, entendemos. A que me diga, no es así como vos lo estás describiendo. Y bueno, decime cómo es, entonces. Contame vos cómo es. ¿Vos creés que tantos jóvenes que por ahí van buscando a veces en el exterior nuevas oportunidades, y en esto que también se les dice, van allá y hacen lo que no harían acá, es por esta cosa de sentirse como frustrados o poco apoyados en el que quiere crecer? Por supuesto. Por supuesto. A ver, ¿por qué uno emprende o por qué uno trabaja en la vida? Porque vos en un emprendimiento, en un trabajo que vos querés hacer, proyectás proyectos, futuro, una mejor calidad de vida, proyectás un mejor bienestar, proyectás una mejor ropa, un mejor auto, una mejor casa. Bueno, eso es lo que pasó acá. Acá te están quitando ese deseo. Al emprendedor le quitan ese deseo, porque nadie va a emprender en una situación como la que hoy yo estoy describiendo. Y no es una situación que me pase a mí, una situación que le pasa a todo el mundo, a mayor o menor escala, ¿no? Te estoy hablando. El tipo que factura 15 millones de pesos por mes y el que factura 200 mil. No importa. ¿Qué te dice, claro? Ya que lo nombraste a tu papá y se ve que vienen ya de familia emprendedora, ¿qué te hubiera dicho después o qué te diría después de ver este video? Mi viejo no fue emprendedor. Mi viejo tuvo un trabajo 30 años y en la segunda presidencia de Menem quedó en la lona y pasamos a no tener para comer literal. Mi viejo se fue a manejar un taxi en ese momento. Y tuve una depresión de dos años. A lo que, viste que en la vida uno replica o cambia. Yo dije, yo no quiero esto. Entonces me metí en el sector financiero y empecé a entender cómo funciona la parte financiera para que no me pase eso. Pero después me di cuenta con otras realidades que son las que describo ahora. Entonces, ahí es donde está la incertidumbre de decir, bueno, ¿qué es lo que hace una persona como yo que hay millones en el país? Sigue acá y se fija cómo hace o realmente se va a buscar una tranquilidad a otro lado. Porque hay otros lugares. Sí, vos seguís apostando acá. Seguís apostando al país. Y yo, mirá, si yo la plata que invertí la hubiese dejado en billete, hoy tendría el doble de lo que invertí. Si hoy vendo toda la mercadería que tengo, tengo la mitad. Ahí te respondí. Una triste realidad. Sebastián, te agradecemos muchísimo esta comunicación para con la radio y la tele del eco. Queríamos mostrarte que nos contaras en primera persona algo que se hizo viral y que es la realidad de muchos y muchos comerciantes y empleados también que entienden la situación. Así es. Y a no bajar los brazos, ¿no? Porque necesitamos mucha gente con ese espíritu, ¿no? Y también, por supuesto, una clase política que esté a la altura de estas circunstancias. Tal cual. Exactamente. Hay que lucharla. Ahí está. A cabo se desea, pero hay que pelearla. Exactamente. Uno tiene que ir atrás de sus sueños. Es así. Ahí está. Muchísimas gracias por esta comunicación con la radio y con el canal del eco. Ha sido muy amable. Gracias, chicas, a ustedes por invitarme. Hasta luego. Que tengan un segundo día. Muchas gracias. Bueno, la situación de muchos empresarios, y como él mismo decía, no habla de un momento político, de una situación... Tampoco hablamos de mega empresarios, ¿no? Sino que tampoco está hablando en relación al gobierno que hoy conduce Alberto Fernández, sino que ha hecho una mirada integral, ¿no? Viendo cómo se cierran las puertas para muchos que quieren emprender, la presión que también se ejerce desde lo impositivo, y hasta también esta mirada social, ¿no? Que fue con la que él inició la entrevista diciendo, en este país está mal que un empresario, que alguien que arriesga, que invierte, gane dinero por su actividad. Cuando es lo lógico, uno busca tener una actividad para que sea rentable, ¿no? La situación, bueno, viene desde hace mucho tiempo, como él mismo lo contaba.